Hola, hoy os hablo desde el lugar donde suelo pintar, suelo descansar, suelo colgar mis dibujos. Desde aquí os voy a contar hoy cómo la creatividad va tomando forma. Es muy importante que esto lo apliques a vuestra vida normal. Si tú quieres que algo salga bien, tienes que pintar de un color y dejar secar, que se seque, que frague, que el dibujo lo coja. Si quieres pintar otro color, cuando hayas secado, vuelves a coger y pintar otro color. ¿Entendéis? Eso es lo que hace un pintor, un creador. Y eso es lo que tenéis que hacer vosotros en vuestra vida. Tenéis que ir poco a poco. Cuando queráis cambiar algo, tenéis que crear un pensamiento. El pensamiento ese se crea en una emoción y esa emoción pasa al alma y se crea un sentimiento. O sea, es como que la emoción va hacia el sentimiento que le toca para que tú lo sientas y tú lo canalices, lo disfrutes y lo adaptes a tu vida. Es como con los cuadros. Es como con los cuadros. Fijaos en un pintor que hace una obra con algo. Espera que se seque con toda su calma, va pensando en esa obra, la va descubriendo, va creando. Dice, bueno, cuando seque este color, voy a crear otro color, pongo encima otra técnica, otro color, la voy asimilando, la voy haciendo, poco a poco la voy creando. Eso es lo que hay que hacer en la vida, para que te conozcas a ti mismo. Conocerse a sí mismo es llegar a la perfección del ser humano. Tu alma ha llegado a esta tierra para que te conozcas a ti mismo. Y la vida es eso. Van saliendo pinceladas que tú tienes que ir adaptándolas a donde tú quieras, creando el pensamiento que tú quieres y poquitín a poco vas creando tu obra, tu obra que es tu vida. Y ese ser creador que te ha dado el alma es el que por ti está realizando cosas, por mediación de ti. Entonces tenéis que aprender que para crear cosas hermosas, por ejemplo, como tu vida, para ir labrando tu vida, tienes que poquitín a poco ir aprendiendo, ir sintiendo causa y error. Vosotros tenéis un error en algo en vuestra vida, eso os da un conocimiento y luego tenéis una mejora. ¿De acuerdo? Bueno, pues era lo que quería enseñaros hoy. Que tú eres el artista y el creador de tu vida. Tú creas tu vida como tú quieres. Como tú uses tus pensamientos. Como tú uses tus pinceles. Como tú uses tu pintura. Como tú uses tus aplicaciones. Entonces, no dejes que tu vida la controlen los demás. Tu vida la controlas tú. Bueno, feliz día. Me despido. Soy Eva Álvarez, tu psicólogo holístico, tu coach espiritual y tu médico naturópata. Cualquier cosa, entráis en mi blog y podéis ver mis obras, mi trabajo y mis servicios en mi centro de terapia. Un saludo. Un saludo. Que seáis felices. Chao.